Yo soy ella y ella soy yo. Ahora rompo mi caparazón, gracias a ella estoy aquí, en esta aventura llamada vida. Esta es la odisea que vivió, la mejor heroína de que ha existido. Esta es la odisea de mi madre, la que luchó entre tinieblas y tempestades para que yo viviera esta aventura llamada vida. Gracias mamá. 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 Gracias mamá.